Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en los juegos completados del mes de febrero de 2019 Como veis, os voy a contar un poquito la opinión de los juegos que he jugado, que me he pasado Y bueno, como siempre os digo, ya sabéis que he jugado a otros juegos, pero no me los he pasado Simplemente pues he echado a una horita o lo que sea y punto, y no los apunto aquí porque no los he completado, ¿vale? Entonces bueno, vamos a empezar, vamos a empezar porque ha sido un mes bastante, bastante bueno, interesante Han salido cosillas, hay cosas que todavía no he terminado y todavía han salido este mes Pero estoy disfrutándolas ahora, y empezamos con... vamos, aquí hay cosas que comentar, estoy viendo la lista aquí Hay cosas que comentar, empezamos con Metal Gear Survive Bueno, un juego que seguramente tiene mucha polémica en el sentido de por qué le echaron a Kojima Tiene muchas cosas reutilizadas de Metal Gear Soy 5 y todas estas movidas que ya conocéis Yo soy pro Kojima total, me encantan los juegos de Kojima Y respeto a los que no les gusta porque hay, joder, hay juegos, películas que me dicen Buah, es que es la leche, cojo yo y digo, pues a mí no me llama en absoluto Pues lo mismo pasa también con la gente, ¿no? Pues yo Metal Gear lo tengo como una de mis sagas favoritas Todos los juegos son absolutamente brillantes para mí Y este juego no lo compré antes porque, pues eso, ya sabéis, no... No me llama en absoluto, veía que había muchísimos elementos reutilizados del anterior juego De hecho, normalmente tiene la fama Call of Duty de reutilizar cosas Pero realmente Call of Duty no reutiliza ni el 10% de lo que reutiliza este juego de Metal Gear Soy 5 Es absolutamente brutal las cosas que reutiliza Pero, pero, el sistema de juego, la jugabilidad, las mecánicas, algunas mecánicas Hay algunos puntos que han tocado, que han cambiado, que han creado otro modo de juego Otro tipo de juego Y la verdad que tengo que admitir que ha sido divertido Tengo que admitirlo que ha sido divertido Me lo he pasado genial De hecho, no sé si me lo he pasado tan bien porque iba con cero expectativas O porque... no sé, no sé por qué Pero iba con cero expectativas Y me lo he pasado genial, la verdad Y hay una cosa que ningún juego me había transmitido hasta ahora de esta forma, ¿vale? Y es... es que ha sido brutal Ha sido brutal, os digo porque... ¿Sabéis esa sensación de la... en las películas? Esto sí que ha pasado en las películas, ¿no? De repente se te acaban las balas Se te acaban todas las posibilidades de sobrevivir Se te acaba... se te acaba todo, ¿sabes? Y de repente ya dices, ya está Mátame, ¿sabes? Mátame porque ya no tengo nada Ya no puedo defenderme, ¿sabes? Y realmente justo ahí cuando van a matar al protagonista de la película De repente, ¡pua! pasa algo Se soluciona todo Típico de unos robots asesinos, imaginaos, ¿no? Y hay otras personas que están intentando desactivar los robots Y de repente los compañeros se quedan sin armas ni nada De repente los robots van a matar a los compañeros Y ¡pua! los desactivan desde el otro lado Y se rompen todos los robots, ¿no? Justo cuando les van a matar, ¿no? Pues esa sensación de... En el último momento, ¿sabes? Pues Metal Gear Survive es el único juego Yo creo que me ha transmitido de esa forma tan intensa Esa sensación Hay algunas oleadas en el juego, ¿vale? Que duran pues 2, 3, 4 minutos Al final del juego duran 20, 25, 30, 40 minutos las oleadas Imaginaos, ¿no? Imaginaos en las últimas oleadas del juego Están ahí, estás 40, 30 minutos ahí Luchando con oleadas ¡Pa, pa, 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 pa! Claro, las balas, todo se te va, se te va, se te va Y, ¡ostras! Tienes una tensión de No sé cuándo termina la oleada, ¿sabes? No sé cuándo termina todo esto Me estoy quedando sin balas Estoy a punto de morir Porque en cuanto me quede sin balas Además, las oleadas están súper bien medidas, ¿vale? En cuanto me quede sin recursos Estoy jodido, ¿sabes? Y en el último combate de todos En el último A ver, durante el juego también me había ocurrido, ¿eh? Lo que pasa es que en el último se intensifica tanto Porque estás media hora ahí en la oleada, ¿sabes? Si te matan vuelves al principio todo O sea, se me había terminado por completo la munición Todo, estaba dando todo Tiraba granadas, tiraba, ponía vallas Estaba ya en las últimas, ¿sabes? Estaba súper encerrado En el último lugar que tenía que proteger Y de repente cuando venían todos así de frente O sea, espectacular, ¿eh? Venían todos de frente Y es la primera vez que digo en un juego Ya está Solté el mando, tío Lo solté, lo dejé en la mesa Y dije, ya está ¿Sabes? Porque no tenía balas A puños no puedes matar Ni siquiera aún no puedes matar Como para matar a 30, 40 que te vienen Es imposible Y dejé el mando Como si me rindiese, ¿sabes? Como si... Ya está Nunca había hecho eso, ¿sabes? Y de repente cuando estaban llegando Y cuando estaban rompiendo la valla delante mía Que había puesto para protegerme, ¿sabes? Pa, 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 estaban rompiendo De repente lo rompen Ya digo Se acabó, tío A tomar por saco la media hora Y de repente Termina la ronda Explota una bomba como de PM que hay Y mueren todos, ¿sabes? Justo cuando estaban llegando El juego sabe medir súper bien Yo no sé si tiene algún tipo de... De... De trampa En el sentido de que cuando se te terminen las balas Y todas esas cosas Que... Que se termina ahí la ronda O no sé Algo así Igual tiene... Está como clavado Como pensado Pero... Esa sensación de rendirme de verdad De dejar el mando en la mesa De decir Ya está O sea, yo... Ya está Se terminó, ¿sabes? Nunca la había tenido, ¿sabes? Y esa satisfacción de justo cuando ya te rindes Pa, mueren todos los enemigos Y dices ¿Qué ha pasado aquí, chaval? ¿Sabes? Esa sensación nunca la había tenido, ¿no? Y... Y la verdad que además Yo soy una persona que odio las oleadas Es un modo de juego Un tipo de juego que odio Pero en este caso No sé por... No entiendo por qué Pero... Está tan bien medido Las oleadas Que... Son súper estresantes Súper interesantes Y súper... Entretenidas ¿Vale? Entonces, bueno Fuera de eso Eh... Un juego súper divertido En... A ver Ya os digo Súper divertido Pero es el juego que yo conozco Que más reutiliza cosas de su anterior juego Pero sin duda Escenarios Personajes Animaciones Armas Eh... Es un montón de cosas Un montón de cosas Lo que pasa que, bueno Han cogido Anteriores elementos Lo han revuelto Han creado otro tipo de juego Un poco Y... Y bueno Ha salido algo interesante Pienso yo Entonces, fuera de Quitando de la cabeza Que no sea un Metal Gear ¿Vale? Realmente Quitáoslo de la cabeza ¿Sabes? Y yo creo que podréis disfrutar Del juego Eh... Bien, bueno Terminando esto Que ya... Eh... Que ya os he comentado Nos vamos Bueno, de hecho Lo tengo apuntado como tres Eh... O sea, como tres veces ¿Vale? Porque Viene Resident Evil 2 Este juego salió en enero Ya sabéis Pero me ha tomado un tiempo Acabarlo De hecho Hubo un parón Entre Metal Gear Survive Que lo terminé El 3 de febrero Hasta el 17 de febrero Eh... No pude jugar mucho Y... Y bueno Pues me lo pasé ahí Sobre todo Me acuerdo que un domingo Me entró ahí el ansia Por jugar a Resident Evil ¿Sabes? Y casi todo me lo pasé Las campañas Me lo pasé casi el domingo ese Porque hubo ahí 15 días Que no pude ni echar partidas Ni... O muy poquito Y fue bastante estresante La verdad Entonces Eh... Me pasé el real Resident Evil 2 Resident Evil 2 Remake La campaña de Leon Que lo tengo apuntado por un lado La campaña de Claire Que lo tengo apuntado por otro lado Por ser distintas campañas Entre comillas Y... Las campañas de... Bueno Campañas entre comillas De los DLCs ¿Vale? Que venían gratuitamente Entonces bueno Eh... Os comento un poco en general Porque más o menos Todo sigue la misma línea Brutal Brutal Hay dos cosas Hay dos cosas Sobre todo dos cosas A mi que me... Que me gustaría que cambiasen Pero aparte de esas dos cosas Que os voy a comentar ahora Me ha parecido Volver a ese Resident Evil 2 Volver a esas mecánicas Antiguas Entre comillas Eh... A mi eso de Las llaves de las puertas Eh... Volver sobre tus pasos Eh... Explorar todo A mi eso me encanta O sea es que Me vuelve loco Y... La verdad que sentir eso Es brutal Lo habían hecho un poquito Con los Resident Evil Revelation Por ejemplo El Revelation 1 El Revelation 2 Eh... Habían vuelto un poquito ¿Sabes? A la... A este sistema antiguo Luego salió en el remake Del 0 y del 1 También que eso Por supuesto Eran un remake Pero más al uso O sea un... O sea eran juegos Como más parecidos A los originales Pero este era como Totalmente renovado Con una jugabilidad Eh... Totalmente nueva Tal Cambiaban las cámaras fijas Por cámara detrás del hombro Bueno todas esas cosas ¿No? Entonces eh... Funciona perfectamente Me ha encantado el juego El motor gráfico Luce espectacular O sea la iluminación Espectacular Eso sí Eh... Hay algunas superficies Que son demasiado brillantes O sea brillantes Que reflejan mucho ¿Sabes? Hay paredes que por ejemplo Son de... De este tipo de piedra Así como que un poco Que no refleja nada ¿Sabes? Y de repente ves Es como si Si lo hubiesen bañado En agua No sé No sé Se refleja Un montón Entonces hay algunas cosas Ahí en ciertos materiales Que... Eh... Me... Me ha... Me ha llamado un poco La atención ¿No? Pero bueno Quitando esas tonterías Eh... Que evidentemente Yo me paso todo el día Mirando juegos Y esas tonterías ¿Sabes? Pero bueno Quitando eso Hay dos cosas aparte de eso Que me joden bastante La primera La insistencia De Mr. X Yo creo Hay un punto En el que Poner a un enemigo Al que no puedes matar Que te persigue Te da esa tensión Está muy bien Está muy bien Pero Hay que saber también Racionalizar un poco A ese enemigo O sea Ponerlo en sitios concretos O ponerlo durante un tiempo concreto O ponerlo Porque Mira Es que Os voy a contar un caso Es que no quiero hacer spoiler Pero bueno Había No voy a hacer spoiler Hay un caso En el que tienes que hacer Una acción ¿Vale? Una acción Imaginaos cualquiera Esa acción Lleva unos 5 o 10 segundos Realizarla Y Claro Este tío te persigue Todo el maldito rato Entonces Si que hay formas De despistar a este tío Que es por ejemplo Pues metiéndote En una habitación segura O lo que sea Esperas que pase Vas por el otro lado Y todas esas cosas ¿No? Eh Pero claro A mi Yo no se si soy yo Si da la casualidad Que soy yo O me ha pasado así No lo se Yo le despistaba Y Iba a ese lugar A hacer esa acción Y a lo Es que antes de terminar la acción Ya estaba encima mía de nuevo Y eso que En los pasos Yo jugaba con cascos 7.1 Y no me refiero 7.1 Como para decir Oh que guay soy No me refiero a que Escuchas por donde van los pasos ¿Vale? O sea que no es Como un estereo O como un mono Que tú no sabes De donde vienen los pasos Sino que Tú escuchabas y decías Ah coño Este tío va por la derecha Va subiendo las escaleras O sea Escuchabas por donde iba el tío ¿No? Entonces decías Vale ahora que se ha alejado Voy a ir al sitio ¿Ibas? Y aparecía de nuevo Digo yo Pero Y estuve Pero sin exagerar O sea Sobre la Una o dos horas Dando vueltas Intentando O sea Le despistaba Pero a la hora De volver al lugar Que quería Y hacer eso Volví a aparecer Yo no sé Porque he leído Esto sí que estuve leyendo Después de esto Que me ocurrió Y se supone Que el tío No te sigue O sea Si te despistas O sea Si le despistas No te sigue Pero a mí me dio La sensación Es que estuve Hora o dos horas Intentando O sea Cada vez que le despistaba Volví a aparecer Donde estaba yo O sea Me parece demasiado casualidad Que tú dejando suelto A Mr. X Aleatoriamente Por el edificio O sea Aleatoriamente Siempre Llega al mismo punto Que llegas tú O sea No sé Me parece muy 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 O no sé Si igual es aleatorio Pero En cierta medida Siempre va hacia ti Un poco En cierta medida No lo sé Pero me dio Totalmente la sensación De que En todo momento Aunque le despistes Siempre que salgas De la zona segura O lo que sea Es como que Sabe donde estás O algo así Y se Por lo menos La dirección Sabes Hacia donde tiene que ir La marcas tú De alguna forma Pero son sensaciones Yo no sé si está programado así No está programado así Pero es que estuve Una o dos horas Para hacer eso Una acción de 5 o 10 segundos Que había que hacer Obligatoriamente Para pasar de nivel Y no había manera O sea Empezaba a hacer Pa 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 Y venía de nuevo Y otra vez Vuelta a empezar A dar la vuelta Por el edificio A despistarle Y vuelta Entonces claro En Mr. X Yo creo que Podía haberse pensado O podía Haberse medido De alguna forma Mejor ¿Vale? Dentro de Que a mí me gusta mucho Eso de que salga Mr. X Que no puedas matarle Y tal Además es un tipo De mecánica Que me gusta mucho Como por ejemplo Puede pasar En Alien Isolation Lo que pasa Que en Alien Isolation Yo creo que está Mejor medido Porque el alien No está constantemente Encima tuya ¿Sabes? El alien sale De vez en cuando A veces muy a menudo Otras veces menos Pero te da Ese punto de incertidumbre Que realmente Mr. X A mí no me daba A mí Mr. X Está todo el día Encima mía Y realmente Sí Te agobia Pero al final Te acaba cansando En el sentido de Venga Déjame pesado Macho Déjame pesado Ya ni te asustabas Siendo que Era Oh Qué pesado Detrás mía Otra vez ¿Sabes? Mientras que el alien Cada vez que salía Era como Madre mía Me ha salido ¿Me entendéis un poco La esto? Entonces Eso mejoraría Y después mejoraría O pondría algún sistema Para poder esquivar Algunos zombies En los pasillos cerrados Porque a ver Es evidente Que tienes pocas balas Vale Muy bien Pero Joé Si no puedes gastar Por ejemplo Disparas a la pierna De un enemigo Vale Para que se rompa la pierna Y se caiga Y tú puedas pasar Pero claro Si ese enemigo Está en un pasillo cerrado Casi siempre Te va a atacar Casi siempre Y no hay forma De esquivar Como tal Es un poco Torpe O sea Es un poco En ese sentido La jugabilidad antigua Entonces Yo creo que debería haber Alguna cosa Por ejemplo Si te agarran En algún pasillo cerrado Que intentas esquivarlo O lo que sea A un pequeño Quick time event Muy difícil aunque sea O sea Por lo menos Para que no siempre Hagas ese quick time Pero por ejemplo Que puedas dar Yo que sé Si te empieza a comer Desde aquí Que con tres botones O lo que sea Puedas apartarlo un poco O puedas O a la hora de pasar Por un enemigo Puedas como esquivarlo Un poco O no sé A una jugabilidad Si Porque cuando estás En espacios abiertos Si que da tiempo A maniobrar un poco Para que el enemigo Como que se abalance Hacia ti Para que tú le esquives Y tal Pero la mayoría De sitios Que son sitios cerrados Me parece un poco Putada Y un poco Frustrante El hecho De que no puedas Tengas algún modo De esquivar O evitar A esos zombies ¿Sabes? Entonces Pues bueno Ahí Yo creo que deberían Haber pensado Algo mejor ¿Vale? Adaptarlo un poco mejor Para que pudieses Evitar algunos zombies ¿No? Entonces yo Esas dos cosas Son las peores Que he visto Por lo demás Me parece absolutamente Brillante el juego La campaña de Leon Está súper bien La campaña de Claire Está súper bien también Cambian algunas localizaciones Cambian algunas cosas La historia también Otra cosa que no me ha gustado Es que la campaña de Leon Y Claire No están entrelazadas O sea no es tan No es Se supone Es que es un poco raro Porque se supone Que pasan al mismo tiempo Pero después Algunas situaciones Hacen ver Que son campañas individuales Me explico Imagínate tú Que vas con un amigo ¿No? Y los dos De repente en un punto de juego Os juntáis Y os volvéis a separar Y os juntáis de nuevo ¿No? Entonces Lo más lógico es pensar Que la campaña de Claire Va a ser como paralela Al de Leon ¿No? Y que os juntaréis En los mismos puntos Que os juntabais En el juego de Leon ¿No? En la campaña de Leon Como más o menos Un Resident Evil 6 ¿Vale? Me refiero en cuanto a Cómo se juntan Los compañeros ¿Vale? En esos puntos Pero que luego son Paralelas Las campañas Pero en este caso Es como que En esos momentos De unión Sí que están juntos Claire y Leon De hecho El final del juego Y tal Es el mismo O sea Es como que Que quien da De entender Que son paralelas Pero después Hay situaciones Que Leon ha pasado Pero que pasa de nuevo Claire o No sé cómo explicarlo Es como Como que hay partes De juego Que sí Que son paralelas Pero otras partes De la campaña Son Son como Independientes Entonces Ahí me ha quedado Un poco Un sabor De boca Un poco Agreduce Me gustaría Que por completo Fueran paralelas Que se complementasen Leon y Claire En todo momento Para saber Cuando Leon Estaba haciendo X cosas Para saber Qué estaba haciendo Claire ¿No? Entonces En ese sentido Esos puntos concretos Que no son paralelos En la campaña Me jode un poquito Me jode un poquito Porque yo creo Que se podía haber pensado Un poquito No pensado Sino que se podía haber Trabajado Un pelín más Para que fuera así Y aunque Claire Entiendo que Claire Repite muchas De las zonas De Leon Porque No puede hacer Como una campaña nueva ¿No? Pero prefiero Que quiten Dos horas de contenido De Claire Por ejemplo Y que sea por completo Una campaña paralela Que me explique Cosas paralelas A Leon Para completar la historia Que me haga así Como a trozos A veces sí A veces no Eso me ha quedado Un poco ahí Sin más Pero bueno En general Son tres puntos Muy muy Que se pueden Mejorar O sea que Todos los juegos Tienen puntos negativos Pero en general Me ha parecido Un juegazo Terrible De hecho No sé que nota Le he puesto así Aproximada Le he puesto Un 9 Sí Un 9-9 Y a los DLCs Le he puesto Un 8 Los DLCs Sé que son gratuitos Yo le pongo Notas aproximadas O sea una nota Para hacerme una idea Una vez que repaso Yo de los juegos Que he jugado Pues para saber Cuanto me gustó ¿No? Entonces le he puesto Un 8 Porque los DLCs Están muy bien Me han gustado bastante La verdad Me sorprendieron Porque dije Ah hay 4 DLCs Ahí sueltos Y los jugué Simplemente para jugar Y la verdad Que bastante bien Son más de acción Y tal No son como la campaña Pero creo que es un cambio De rollo Que gusta bastante Y cada campaña En unos 10-15 minutos Se pueden terminar Eso sí Vais a tener que jugar Más de una vez Para acabar las campañas Que son jodidas Jodidas Sobre todo Algunos de los DLCs Es muy muy jodido El último Si no recuerdo mal El último de todos Es súper Súper Jodido Así que bueno En general Un juegazo Que os recomiendo Por completo comprar Después estuve jugando Ya me lo pasé De hecho Me parece que lo tengo En el canal subido Pero estuve Me dio la venada Y estuve jugando Al Batman Arkham Origins Además en PC Que es raro Porque yo normalmente Juego en consolas Pero dije Venga Eso es curioso Porque me compré El teclado Y ratón gaming Bueno gaming Realmente no cogí Para jugar Pero dije Venga Vamos a comprar Un poquito Decente los periféricos Ya que tengo Un ordenador bueno Y tal Pues vamos a comprar Un poco decente Los periféricos Porque cada vez Por tres Cada vez que he comprado Un ratón y teclado De 10 euros o 20 Se me jodía enseguida Y al final Lo que sale barato Sale caro ¿Sabéis? Me entendéis Un poco lo que quiero decir Entonces Pues eso El Arkham Origins Lo jugué de nuevo Súper buen juego Me lo pasé genial También tenía otra razón Por la que jugar Y es que El DLC de Cold Cold Heard No tenía jugado Entonces Yo como tenía El Season Pass En esto En Steam Pues me pasé La campaña Para recordarlo Y me pasé El DLC de Cold Cold Heard En Steam También Jugué a este juego Para Seguir aprendiendo Un poquito de inglés ¿Sabéis? Este juego Como ya lo tenía jugado Me propuse jugarlo Todo en inglés ¿Vale? Entonces Ahora estoy intentando Que todas las películas Que ya he visto Para repetirla Por ejemplo Ahora Para Avengers Endgame Quiero verme Este marzo Y este abril Quiero verme Todas Las de los Superhéroes Las de La historia de Marvel O sea Iron Man 1 2 3 Todas esas Me las quiero ver en inglés Entonces Estoy intentando Que los juegos Que ya he jugado Volver a jugarlos Pero en inglés Para eso Y no centrado Tanto en el juego Sino Centrado más En leer Y entender Lo que están diciendo Entonces Es una forma De alguna forma Trabajar El listening Con algo que te gusta ¿No? Con juegos O con lo que sea Con películas O lo que sea ¿No? Entonces Estoy tratando De eso De empaparme Un poco De escuchar Aunque este juego Por ejemplo Se me hizo bastante Complicado de entender O sea Hablan bastante rápido Se me hizo bastante Chungo de entender Estoy viendo películas Por ejemplo Las de Batman Todas las de Batman Me he visto Que ya comentaremos En el vídeo De las películas Y series que he visto Pero Eso Que Que entendía Bastante mejor Las películas Que lo que es El juego Que hablan Bastante más rápido Entonces Me quedo un poco De sensación De Dios No les entiendo Por completo Pero bueno Supongo que Habrá que seguir Trabajando el inglés Y listo No hay más Y nada Muy buen juego Que hoy en día Está por 3 4 euros O no sé El otro día Había por 2 euros Arkham Knight Compráoslo Pero de cabeza 2 euros Tío Que es ir a un bar Y cogeros un café Tío 2 euros Tío Un Arkham Knight Que me parece Uno de los mejores Juegos que juego En mi vida También soy Gran fan de Batman Pero el juego Es brillante O sea Es brillante Bien Y por último Sí Por último Me pasé Que también me compré De hecho Veréis en los unboxing O no sé si habréis visto Según el orden Que haya subido Lo veréis en los unboxing De Star Wars Battlefront 2 El juego Joder Lo vi rebajado Y dije Venga Ahora sí que voy a pillar Porque Star Wars Soy súper fanático Si no compré este Star Wars Es por Lo de los loot Y todas esas movidas Que yo soy Anti eso ¿Sabes? Intento que si algo No me gusta No apoyarlo O sea Si los loot Los Yo que sé Los No sé Por ejemplo A ver Es que No quiero que entendáis mal O sea Hay cosas que no me gustan Por ejemplo La conexión permanente Por ejemplo Por ponerlo en ese ejemplo Entonces Yo trato de que Por mucho que me guste El juego O la saga O lo que sea Si no es No No creo que sea bueno Para el mundo de los videojuegos Eso En este caso No apoyarlo ¿Vale? Entonces En Star Wars Battlefront 2 Después de la polémica De que Las cajas de loot Influían directamente En la jugabilidad Del juego multijugador Y todo eso Pues no quiero apoyar Esa clase De productos ¿No? Entonces Ahora que me lo pillé Es súper barato Pues dije Pues ahora sí Me lo pillo Y Y lo compré Eso sí Para la campaña El multijugador No lo he jugado Pero la campaña Es increíble ¿Vale? O sea A ver Hay cositas que mejorar Siempre Pero No iba con nada De expectativas Pensaba que iba a ser Una campaña sin más Así como Venga Mata cuatro tíos No sé Protege esa zona Y ya está ¿No? Y joder Está muy bien La campaña La historia También está Está currada Las cinemáticas Hay fases de todo tipo Hay de sigilo Hay de acción Hay de De conducir naves O Lo que sea ¿No? Y Y me lo pasé pipa O sea Me lo pasé pipa No es muy larga la campaña Unas cinco o seis horas O no sé si habrán sido Pero la verdad Me lo pasé pipa Y Básicamente El multijugador No lo jugaré Por ahora Supongo que igual Algún directo Si tengo tiempo Pues le echaré Pero ya digo Muy muy contento Con los juegos Que he jugado Este mes O sea He salido súper satisfecho De hecho Bueno Es el Arkham Origins El Resident Evil 2 El Survive Y el Battlefront 2 Aparte de que ahora estoy jugando a Metro Aunque le he echado una horita o así Que tampoco he tenido tiempo de echarle mucho Y también estoy Bueno Otro juego que veréis en los unboxing Que he pillado Pero ese juego no lo jugaré hasta más adelante Porque primero quiero pasarme el Metro Después llegará el Devil May Cry El siguiente mes Y después supongo que me pasaré ese Y después vendrá El Days Gone También que ya lo tengo comprado O sea Tengo los juegos que quiero Ya los tengo más o menos comprados Así que solamente Tengo que esperar a que me lleguen Y jugarlos a gusto Así que nada Ya os he dado un poco de opinión De los juegos de febrero Que he jugado La verdad que súper contento Con la calidad De los juegos que he jugado De hecho este año Eh Joder Los juegos que estoy jugando Ah bueno Y luego también En paralelo Eh Sigo pasándome con mi pareja El platino de Marvel Super Heroes 2 O sea que Eh Con mi pareja Tengo pendiente jugar Al Resident Evil 5 Que me regaló en Me regaló en San Valentín Me encanta Eh Muchos diréis Bah Resident Evil 5 No me mola Es que yo Soy un fanático de Resident Evil 5 Sé que no es como los anteriores Resident Evil Pero yo Siempre disfruto con todo ¿Sabes? O sea Que Por ejemplo Metal Gear Survive Yo soy totalmente contrario A que se llame Metal Gear ¿Sabes? Pero cuando lo juego Intento quitar esa 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 idea De que es un Metal Gear Intento Disfrutar el juego ¿Sabes? Y yo Resident Evil 5 Sé que es mucho más acción Mucho más tal Pero Las veces que me he pasado este juego No os podéis De hecho yo creo que es el Resident Evil Junto al 4 yo creo Y al 1 Que lo jugué de pequeño Muchísimas veces Es el que más me he pasado Me he pasado el juego Es increíble De hecho tenéis una campaña La guía de la campaña Cuando jugaba con Heart En cooperativo Que un saludito desde aquí No sé si verá este vídeo No verá Ya hace muchísimos años Que de hecho La forma de comentar y tal Es totalmente distinta A la que tenía Y Un día la vi De segunda mano El Resident Evil 5 Ahí en esto En la tienda Y le dije Joder Que tentación tengo de comprar No sé qué Y cuando vio que Que tenía tentación de comprar Y tal Me compró para San Valentín Que la verdad que Un puntazo Porque ahora podemos jugarlo Cooperativo los dos Y nada Tengo pendiente El Detroit Con ella Para jugar No jugamos en cooperativo Pero nos gusta ver la historia A ver que tal está Resident Evil 5 Y ahora estamos sacando El Marvel Super Heroes 2 El Lego El Platino Así que Es bastante largo el juego Así que Bueno Vamos poco a poco Y a ver si terminamos Para empezar con el Detroit Que tengo muchas ganas de jugarlo Que llevo ahí Con unos meses que lo he comprado Y tengo muchas muchas ganas de jugarlo Así que nada Hay todavía juegos por jugar Tenemos una larga lista Y con muchas 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 ganas De De seguir dando de caña Así que nada Espero que os haya gustado Este mes de febrero Mis opiniones Mis juegos Y todas estas movidas Y nos vemos al siguiente Un saludito a todos Y adiós